Hoy en el estudio, bésame mucho. Bésame mucho. Pues nos besuqueamos si usted quiere, pero bueno. Mi Nadia, ¿cómo estás, mi niña? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, muy bien. Estoy muy contenta porque gracias a Dios estoy estrenando mi novena producción discográfica ya. Nueve discos. Con Warner Music. Así es. Nueve series llevas, nueve producciones. Nueve producciones. Ahora esta es con Warner y estoy muy feliz porque es un disco que yo soñé durante mucho tiempo, un disco que fuera totalmente orquestado con arreglos increíbles donde se me unió ahora también Rodrigo Cuevas y Chacho Gaitán para la producción del disco. O sea, estás de lujo. Estás muy bien equipada para esto. Una gran voz, una gran presencia, una gran cantante y además con un equipazo tremendo. Muchas gracias. ¿Qué temas trae del disco? Cuéntame. Bésame mucho, canción mixteca. Bueno, tiene este tema de Bésame mucho. Oye, son temas clásicos, esos que canta uno a veces cuando traes el dolor en el miocardio o la alegría y las mariposas en el estómago, ¿no? Exacto, muy entrañables. Deja que salga la luna, amorcito corazón. Así es. Oye, ¿qué es esto? Pero traes una recopilación de temas que son clásicos y cada uno lo puede hacer distinto, como estás haciendo ahora, ¿no? Sí, exactamente. Ahora con estos arreglos que son, pues, a la vez clásicos y a la vez contemporáneos. La verdad es que estoy encantada. Este tema de Bésame mucho es el sencillo del disco, también es el título. Y este viernes, de hecho, es el estreno ya en tiendas, en físico y digital, por fin ya sale este disco Bésame mucho en toda la República Mexicana. Y estoy feliz porque también lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Pues, que a todas las felicidades. Estos temas los hemos escuchado en muchas voces, pero cada uno lo hace nuevo. Y le garantizo, conociendo el poder de la voz de esta mujer, que esto le va a agazacar. En nuevo disco Bésame mucho. Muchas gracias. Y aprovecho para invitar a todo tu querido público. Fíjate que este viernes voy a tener una presentación especial, un showcase en el Centro Histórico, en un palacio precioso de Xcondes de Xala, que es la tienda del Buito. Y hoy voy a estar dando este showcase a las 7 de la noche. Todos están invitados. ¿La tienda del Buito? La tienda del Buito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!